Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 91 al 92 y 95 En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo, ¿Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, se veis arrojados al punto, al horno encendido, ¿y que Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron, Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó y al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿no eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, Así es, Majestad. Preguntó, Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo, ¡Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real, y prefirieron arrostrar fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo! Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito tu nombre, santo y glorioso A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito eres que sentado sobre querubines, sondeas los abismos A ti, gloria, y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti, gloria, y alabanza por los siglos Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 8, versículos 31 al 42 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó Os aseguro que quien comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres Seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham Sin embargo, tratáis de matarme Porque no dais cabida a mis palabras Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham Haríais lo que hizo Abraham Sin embargo, tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitutas Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre me amaríais Porque yo salí de Dios Y aquí estoy Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La historia del cristianismo Y aún la misma historia narrada A lo largo de toda la sagrada Biblia Desde el judaímo mismo Muestra la creciente tensión Entre los creyentes en Dios Y las fuerzas del mundo En efecto encontramos en el capítulo 3 Del libro de Daniel Como el rey pagano Nabucodonosor Amenaza a Cedrach, Misach y Abdenago Del horno encendido Por no idolatrar Por no adorar Los dioses paganos Que Él por decreto Había ordenado adorar En la respuesta de los tres jóvenes creyentes Narrada en el libro de Daniel No puede ser más clara El Dios de nuestros antepasados El Dios de Israel Nos cuidará Nos salvará Del horno encendido De las manos del tirano Efectivamente ellos son cuidados Y se muestra en la historia De la salvación Como el hombre creyente Más allá de que viva Muchos peligros y persecuciones Siempre es cuidado por Dios Esto es motivo de gloria Y alabanza al Señor Narrada precisamente Como salmo responsorial En la liturgia de este día Pero con el evangelista San Juan Reconozcamos La creciente tensión de Jesús Con el pueblo Y las autoridades judías En dos oportunidades Jesús con dolor Señala Cómo le quieren matar Y es que la tensión Entre Él Y el pueblo de Israel Es tan grande Con ocasión de que No le creen No lo reconocen Como el enviado Del Padre Dios Y por el contrario Tratan de acabar Con su vida Desde este evangelio De Juan capítulo 8 Reconozcamos Tres grandes verdades Vinculantes Concatenadas Entre ellas mismas La primera La señal El evangelista Cuando afirma El que comete Pecado Es esclavo Así de tajante Así de contundente Es el evangelista Juan Nosotros somos Prisioneros De nosotros mismos Por el pecado Que hay en nuestro corazón Cualquier expresión De soberbia De gula De lujuria De ira De avaricia De envidia De pereza Para hablar solamente De los llamados Pecados cabeza O pecados capitales En el fondo Nos esclavizan A nosotros mismos Construimos cárceles En nuestro corazón Nuestra independencia No es fundamentalmente Frente a otras personas Nuestra autonomía Independencia Y libertad Es sobre todo Frente a nosotros mismos Y es bien paradójico Decimos Buscar la libertad Y a través del camino De la soberbia La ira La avaricia La envidia Encontramos solo Esclavitud Y dependencia En nuestro corazón Es puesta Ante Y muy clara Esta afirmación De San Juan El que comete Pecado El que vive En el pecado Es esclavo De sí mismo Pero hay una segunda afirmación Solo Quien conoce La verdad Vive En la libertad Cristo mismo Ya se nos había presentado Como el camino La verdad Y la vida La verdad Es pues Una persona Una persona Para seguir Sus sueños Una persona Para recibir Su mensaje Su espíritu Si se quiere Mientras no Seamos Iluminados Por la verdad De Cristo Difícilmente Podremos ser Verdaderos Hombres En libertad Que conocen La verdad Profunda De su vida Como señalaba Claramente En su momento El magisterio De Juan Pablo II El misterio Del hombre Solo es Esclarecido A la luz Del misterio Y de la verdad De Cristo En una tercera Afirmación Y final Nos dice El evangelista Que solo el discípulo Que guarda Las palabras De Jesús Que es fiel A su mensaje Que cree En su persona Conoce La verdad Hoy se nos invita De cara A la próxima Pascua Del Señor A vivir En la verdad De Jesús A conocer Su mensaje A guardarlo De corazón Porque muchos Dicen Creer En Cristo Pero pocos Le creen A Cristo A sus mandamientos A sus preceptos Llenos de sabiduría Y de luz Que el buen Dios Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Dónde está Dios Frente al avance Del mal? En marzo Cuando vivimos La cuaresma Como un tiempo De gracia Y de conversión Nos preguntamos ¿Por qué El avance Del mal Del pecado Y de la injusticia En el mundo? Nosotros mismos Podemos decir Como San Pablo Hago el mal Que no quiero Y dejo De hacer El bien Que quiero La historia Del hombre Como la del mundo Es la batalla Entre el bien Y el mal La coexistencia Del trigo Y la cizaña En nuestros corazones Y la infinita Paciencia De Dios Esperando La conversión Y el cambio Definitivo De nuestras vidas Acompáñanos En una nueva Temporada De reflexiones Del mes Todos los martes Y jueves En vivo Por YouTube Facebook Live E Instagram Con Johanna Londoño Y el Padre Carlos Yepes Te esperamos Adiós Gracias por ver el video.